¿Cuáles son las parejas que tienen problemas de fertilidad? Bueno, las parejas que tienen problemas de fertilidad siempre nos preguntan que cuándo deben de acudir a un centro de reproducción. Eso va ligado un poco a la edad que tienen los pacientes. Sabemos que aproximadamente el 92% de las parejas que buscan niños se quedan embarazadas en el primer año, el 98% lo han conseguido en año y medio, entonces no debe de pasar más de ese tiempo porque ya sabemos que si no se ha conseguido un embarazo hay una probabilidad muy alta de que tengan un problema para quedarse embarazadas. Ahora bien, cuando las parejas son más mayores, por ejemplo, cuando tienen ya por encima de 38 años, siempre les recomendamos que ese tiempo lo deben acortar porque como la fertilidad disminuye con el paso de los años, no nos interesa que pierdan un año o un año y medio y entremos en un periodo donde luego es bastante más difícil conseguirle un embarazo. Entonces, digamos que medio año para las parejas mayores de 38 años y un año para aquellas parejas que tienen menos de 38 años.